Nos vamos a la zona del manantial donde volcó un auto, ya está nuestro compañero José Romero Silva que nos va a dar más detalles de este caso. José, contanos qué sucedió. Bueno, qué sucedió, que producto de esta lluvia, un joven que venía por la mano derecha de esta avenida justo acá en el ingreso del manantial, por la cantidad de agua que corría por la avenida dice que perdió el control y terminó volcando su auto. La verdad que es impresionante cómo quedó este vehículo, que ahora lo va a mostrar nuestro camarero Rodolfo Soria él venía, como ustedes ven, por acá, por esta parte de la avenida había muchísima agua en la avenida en ese momento, a la madrugada perdió el control y miren cómo terminó este auto, que es un Renault Compact 207 podemos ver, no, 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 impresionante les digo que las imágenes son impactantes porque este joven se ha salvado este joven está en muy buen estado de salud pese al accidente pese a cómo terminó justamente este vehículo que quedó sobre esta mano de la calle justamente luego de que fuera socorrido, o sea, tuvo que ser ayudado por los bomberos de acá de la zona del Manantial y también por un grupo de la gente de la comisaría del Manantial que por ahora, a estas horas, ya no hay nadie, no ha quedado nadie esto ocurrió cerca de las 4, 4 y media de la mañana cuando este joven justamente circulaba por acá, por esta zona del Manantial es frente al hotel que se encuentra acá al frente como para que ustedes tengan una referencia del lugar a donde nos encontramos y vean también la parte del ingreso de esta zona realmente impactantes las imágenes de cómo quedó este vehículo luego de volcar ayer a la madrugada por la lluvia por la cantidad de agua que había en estos momentos en ese momento por acá por la avenida, ¿no? Nos decís que este joven entonces está fuera de peligro, José Sí, 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 el joven está fuera de peligro estuvo hace algunos minutos acá cuando llegábamos nosotros que está terminando de hacer algunos papeles ahí está mostrando en nuestro camarero, fíjese en las huellas del auto de cómo quedó, cómo quedaron las huellas y de eso fue lo que provocó perdió el control, subió la platabanda y terminó volcando sobre la avenida en el ingreso de este municipio de la zona del Manantial, Mariana Muy bien, bueno, José, muy completo el informe entonces un vehículo que volcó durante la madrugada afortunadamente su conductor se encuentra sano y salvo son solamente, hay que lamentar solamente daños materiales entonces realmente las imágenes impactantes de cómo quedó este vehículo y que su conductor esté a salvo Bueno, José, muchísimas gracias muy completo, como siempre, en un ratito tomamos un contacto Bueno, lo que sí corrijo, Mariana esta es la entrada a la comuna del Manantial que es la comuna del Manantial, voy a corregir eso y es donde se encuentra justamente este vehículo donde, reitero, a estas horas no hay ningún policía allá por el lugar, pero hay que circular por precaución porque este es el ingreso a la Facultad de Agronomía y Zotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán estamos a tan solo 200 metros y por acá se dobla para poder ingresar a ese lugar así que circular con precaución si alguien tiene que venir por esta zona Perfecto, muy bien, muchísimas gracias y pasaba José Romero Silva desde la comuna del Manantial ayer en la entradita, así que circular con precaución ¡Gracias!